Hoy la Comisión Especial Parlamentaria que analiza las candidaturas a magistrados del Tribunal Electoral concluyó sus consultas entrevistando a las seis personalidades propuestas por partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. La comisión terminará el miércoles 17 su dictamen y lo presentará el jueves 18 de febrero al plenario. Y para hablarnos de este proceso nos acompañan hoy en el programa Claudia Pinedio y Félix Maradiaga. Claudia, Félix, gracias por estar con nosotros. Gracias. Me gustaría que comenzáramos haciendo un análisis de cómo fue el proceso. ¿Ustedes creen que se trata de un proceso independiente, que se cumplieron técnicamente todos los requisitos de parte de la comisión a la hora de entrevistarlos a ustedes, Claudia? Bueno, primero una pequeñita aclaración y es que por lo menos de mi parte quien propuso fue una alianza política. Ninguna organización de sociedad civil ha estado involucrada en este proceso de candidatura. Pues yo creo que nunca había estado participando en nada parecido, pero yo creo que se cumplieron las formalidades del caso. Nos llamaron, nos citaron por medio de una carta firmada por el director de asuntos jurídicos de la Asamblea Nacional. Nos dieron una fecha, un lugar y una hora para estar y nos recibió la comisión que está, que ha sido convocada por la Asamblea o por la Junta Directiva para llevar a cabo este proceso. O sea, creo que la formalidad está. ¿Qué posibilidades hay, Félix, de que una de estas personalidades, que estuvo Eduardo Montalegre la vez pasada en este programa, dijo que son personas, obviamente, que han demostrado transparencia, independencia. ¿Qué posibilidades hay de que se elija a una de estas personalidades para ocupar un cargo dentro del Tribunal Electoral? Es muy difícil predecirlo. Si uno hace un análisis del comportamiento de la Asamblea, pero particularmente de la bancada de gobierno, lo que podemos observar es que las elecciones han sido bajo criterios estrictamente partidarios, en donde ser una ciudadana o un ciudadano independiente es algo que más va en contra. Sin embargo, yo creo que aquellos que desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde la academia, hemos estado presionando y exigiendo que el Consejo Electoral se reforme y se convierta en un ente técnico con personas que sean totalmente neutrales, no podemos perder las esperanzas. Creo que sería declinar muy temprano y hay que seguir insistiendo. Pero quiero creer o ver el vaso, digamos, medio lleno, pero si vemos los antecedentes, la independencia es algo que juega en contra de los candidatos. ¿Está el presidente Ortega dispuesto a ceder en este asunto? Es decir, hemos visto que el presidente ha controlado el Tribunal Electoral desde que llegó prácticamente al poder en el 2007 y al Consejo se le ha acusado de fragar fraudes que han beneficiado al Frente Sandinista. Hay este análisis que han hecho, por ejemplo, la Comisión Electoral de la Unión Europea que estuvo en el país y observó las elecciones que dijo que fue esa elección, la de 2011, muy poco, transparente. ¿Crees, Claudia, que Ortega estaría dispuesto a ceder esto, a hacer un puesto en el Tribunal Electoral? Mira, por la falta de transparencia y de discurso claro en este tipo de asuntos, uno solo puede ver escenarios. Un escenario puede ser que el presidente Ortega quiera, como muchos llaman así de forma muy popular, lavarse la cara y tratar de hacer cambios cosméticos en el Consejo Supremo Electoral y cualquiera de las personas que están en esa lista le podría ayudar a hacer esa lavada de cara. Ese es un escenario. Otro escenario puede ser que efectivamente quieran comenzar a abrir espacio para personas con pensamiento diferente, que respondan más a la ciudadanía que un interés partidario, etcétera. Ese es otro escenario. Y pueden haber otros escenarios como el peor que pudiera ser que no va a cambiar nada y que hace este proceso y que al final no pasa nada. Pues nosotros muy difícilmente podemos controlar en los escenarios y saber qué es lo que va a pasar. Pero lo que queremos hacer, por lo menos en mi caso, es sentar un precedente de que sí habemos personas sin ningún color político ni partidario que podemos trabajar por el país. Hoy, al final, ustedes de la sesión que tuvieron con la Comisión Especial, se retiraron, pero por la tarde se supo de que el Frente Sandinista va a proponer también a Mayra Salinas, que estuvo en el Intur, como candidata a ocupar un cargo. Prácticamente esto deja, o podría pensarse que deja sentado un escenario en el que el Frente Sandinista no va a querer cambios dentro del tribunal. Es totalmente posible. Es decir, yo creo que es importante aclarar de que, y estoy seguro que en el caso de Claudia y los otros candidatos y candidatas lo saben, nosotros no entramos en esto con un alto nivel de ingenuidad, en primer lugar. Es decir, yo sé que es un riesgo personal de reputación muy grande aceptar una nominación. Yo lo he dicho de forma muy transparente. Yo muy poca hora antes recibí la solicitud y he sido muy claro que no estoy buscando una magistratura, no estoy haciendo ningún lobby, tengo muy poca esperanza de ser electo, pero sí coincido con Claudia, de que el hecho de que hay personas independientes que no pertenecemos a ningún partido político y que aceptamos poner nuestros nombres a disposición del país para un cargo de Estado, manda un mensaje poderosísimo y desmonta el argumento del partido de gobierno que lo que la bancada del PRI y el MRS quería era quitar a un par de magistrados del Frente para poner gente del PRI. Y yo creo que es muy saludable lo que el MRS y el PRI han hecho de sugerir nombres de personas que están totalmente independientes. Ahora está en la cancha del Frente. Pero eso demuestra además y destruye un poco del discurso de que no hay candidatos. Es decir, aquí está demostrado de que hay personas capaces que han demostrado desde el sector privado o en otros cargos públicos que han trabajado bien y que sí hay posibilidades de gente que pueda hacer un cambio dentro del Frente, perdón, dentro del Tribunal Electoral. Pero la pregunta, Claudia, ahora es si se diera la posibilidad de que uno de ustedes ocupe un cargo dentro del Tribunal Electoral como magistrado electoral, ¿sería suficiente garantía para que la población tenga más confianza en una institución que es duramente criticada? Bueno, imagínate que la correlación de fuerzas entre los que tienen una posición partidaria y los que no tenemos sería muy en desventaja hacia los que no tenemos, cualquiera de los que están en esa lista. Entonces es muy difícil que podamos garantizar nosotros, cualquiera de nosotros, una confianza absoluta en un proceso electoral. Lo que creo yo que nosotros podemos garantizar es que habrá una puerta abierta, que habrá información a disposición de los medios, de la sociedad, de todos los partidos. Es decir, aquello que esté en nuestras manos para que se vayan abriendo cada vez más y más espacios. Pero el cambio nunca va a ser de un día al otro tan trascendental como quisiéramos. Pero creo que las pequeñas victorias son las que nos van a ayudar a avanzar y a tener esperanza y optimismo que este país puede estar mejor. ¿Cuáles serían en tu caso, Félix, las principales propuestas que tendrías si fueras electo magistrado? Vos dijiste hoy durante la reunión de la comisión de que es como se habla de que debería ser ocupado por una mujer en el caso de este primer puesto, que vos estarías dispuesto también a cederlo en una mujer. Pero supongamos que vos sos electo magistrado del Tribunal Electoral. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Sí, gracias por recordarlo. De hecho, yo lo dije en la comisión, que yo ponía mi nominación a disposición y la declinaba para aumentar las probabilidades de que una mujer fuera electa. Pero hipotéticamente, asumiendo que aceptan a una persona que no se compromete a defender los votos del Plin y del Frente ni de ningún partido, sino como ciudadano independiente. Creo que la primera gran reforma es hacer del Consejo Supremo Electoral un ente técnico, imparcial y con la capacidad de darle la confianza a la ciudadanía de que cada voto va a contar. Y eso pasa por despartidizar el control que tienen las direcciones técnicas del Consejo. Yo creo que eso es, digamos, el primer punto. El segundo elemento es una reforma de transparencia que permita, y ahora con la tecnología se hace muy fácil, poder facilitar la información a los partidos políticos y a la ciudadanía de junta por junta receptora de votos. Y finalmente, abrir las puertas a la observación nacional e internacional y una relación más amigable con los medios de comunicación. Yo creo que son algunas reformas. Hay otras de fondo en el tema de la ausencia de un reglamento, por ejemplo, el gasto excesivo, prácticamente casi 18 empleados por cada magistrado, un gasto oneroso para un país tan pobre como Nicaragua. Yo decía, y lo reitero, de que los magistrados deberían ser inclusive en posiciones honorarias con un salario simbólico, ¿verdad? Pero son reformas secundarias. La primera es recuperar la confianza en el Consejo. Claudia, en el caso de la cedulación, ¿cuál sería la propuesta? Hemos tenido aquí invitados como Dionisio Palacios, que conoce muy bien el tema de la cedulación, y él decía que es increíble que en Nicaragua todavía no existan suficientes oficinas para cedular a la gente, principalmente en las zonas rurales, donde los campesinos no cuentan con su documento de identificación y terminan siendo no ciudadanos, es decir, gente indocumentada en su propio país. Mira, es bien interesante cómo han resuelto muchos países el problema de la identidad ciudadana, ¿verdad? Hay muchos países que tienen institutos propios de cedulación porque no puede ser un proceso que esté supeditado a un proceso electoral, es decir, es inconcebible que durante X meses vos no puedas sacar tu cédula porque estamos en periodo electoral. Eso no tiene mucho sentido. Creo que a pesar de que quede, o sea, pudiendo quedar todavía dentro del Consejo Supremo Electoral el tema de la cedulación, debería de independizarse el proceso de cedulación del proceso electoral. Y evidentemente uno de los principales desafíos es cómo cedular a las personas que viven lejos, a las jóvenes y cómo ponernos al día con aquellas personas adultas que no han tenido la oportunidad de tener su identificación. Porque te sirve para sacar un cheque, en el campo casi no hay cheques, pero la verdad es que es tu derecho ciudadano, como ciudadano nicaragüense, de tener tu documento de identidad. Bueno, están ahora las propuestas que ustedes hacen, la posibilidad que tienen, si llegaran a ocupar este cargo, de hacer un cambio. Lo otro es, ¿qué posibilidad de trabajo hay dentro del sistema electoral? Estamos viendo un sistema que ha estado bien enquistado y que responde directamente a las órdenes del presidente Daniel Ortega. ¿Creen que hay posibilidades de trabajo dentro del Consejo Electoral? Yo iniciaba esta entrevista diciendo que aquí nadie está entrando con una alta dosis de ingenuidad. Estamos claros que el trabajo es sumamente complejo, hay un riesgo reputacional de poner tu nombre para que simple y sencillamente se legitime un chanchullo que está amarrado desde ya. Pero yo creo que cuando uno estudia con acuciosidad los procesos de transformación democrática alrededor del mundo, encontramos que pequeñas reformas se convirtieron en un efecto dominó. Yo creo que uno no puede declinar los espacios que hay para reformas. Todavía hay un espacio pendiente en la Corte Suprema de Justicia, hay un trabajo que se puede hacer a nivel de los consejos municipales, hay un trabajo que se puede hacer dentro del Consejo Supremo Electoral con cosas, por ejemplo, como la sedulación. No es una tarea fácil y tampoco se le puede mentir a la población diciendo que algunos cambios cosméticos, o meter uno o dos magistrados o magistrados, van a reformar el sistema. Pero sí es esencial que si se da la oportunidad de que ciudadanas independientes puedan ser parte de estos poderes del Estado para iniciar un proceso de cambio, son oportunidades que hay que tomarlas. Claudia, se ha discutido mucho, por ejemplo, si es importante o relevante la salida de Roberto Rivas dentro del Consejo Supremo Electoral como presidente. ¿Crees que en realidad ese movimiento sería importante para dar a la población mayor de seguridad, sobre todo en un año electoral? Mira, en política es muy importante la percepción. Es decir, independientemente que sea real o no real un cambio con el cambio de persona, la percepción es fundamental porque la gente cree que lo que percibe es la realidad. Y si hay una percepción de que esta persona le está haciendo daño a la institución y le hace daño al país o no, eso debería de ser tomado muy en cuenta por quienes toman las decisiones. En este caso, debería de ser el propio Consejo Supremo Electoral que cambie de presidente. Entonces, creo que sería muy sano para el país el cambio de personas dentro de todos estos organismos. Félix, vos que has trabajado con organizaciones de la sociedad civil, que has trabajado con jóvenes en la capacitación para un cambio político, que has visitado Estados Unidos, has hablado con organizaciones en Estados Unidos de derechos humanos. Recientemente, grupos de sociedad civil de Nicaragua enviaron una carta a la OEA para decirle un poco, para llamar la atención de lo que está pasando en Nicaragua. Y la OEA respondió, dice que el tema electoral es un tema y de la democracia es un tema y que están pendientes en el hemisferio. ¿Cómo es el contexto internacional? ¿Crees que haya las posibilidades de que se dé un escenario como el que se dio en Venezuela, donde Almagro, el secretario general, intervino directamente y tocó la puerta a las autoridades electorales y dijo, señores, ustedes están cometiendo ciertos errores y deben trabajar mejor para garantizar un proceso más limpio y transparente? Mira, hay vientos de cambio en el hemisferio, tanto a nivel de los estados, pero también a nivel de los organismos multilaterales que continúan presionando a nivel, como te decía, el sistema interamericano es la necesidad en que también los parámetros de gobernabilidad se tomen en cuenta. Hasta ahora Nicaragua ha podido navegar ignorando en gran parte esos parámetros por razones macroeconómicas que todos conocemos, una gran ayuda económica de Venezuela, precios internacionales de nuestros productos de exportación que de alguna forma le permiten al gobierno no estar presionado por esos parámetros, pero yo creo que la situación está cambiando. Dicho lo anterior, no podemos estar confiando en que sea el sistema interamericano o los organismos internacionales los que van a ir a hacer cambios. Creo que sería un error estratégico profundo. Los problemas de los nicaragüenses los tenemos que resolver los nicaragüenses y la presión ciudadana es mucho más estratégica y valiosa que la presión internacional. Muchas gracias Félix, Claudia, por estar ahí con nosotros. A la orden. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía y los invito a que nos veamos mañana en otra edición de esta noche. Hasta entonces y que tengan una feliz noche.